Seguimos avanzando, se sigue demostrando que la alianza perversa del PRI, PAN, PRD, pues no es eficaz, la gente no está votando por ellos. En términos de números, había en disputa quién iba a gobernar 15 millones de mexicanos y mexicanas, era lo que había, lo que los habitantes de estos seis estados. Morena va a gobernar ahora 12 millones de habitantes más, si ellos lograron retener. Tres millones, entonces sin duda que es un avance para nuestro movimiento, estamos muy contentos por ello.